Las cifras de participación en las elecciones de la Asamblea Constituyente de Venezuela fueron manipuladas por un mínimo de un millón de votos, reveló la empresa Smartmatic, que ha trabajado en la gestión electoral de ese país sudamericano desde 2004. Hoy, con el más profundo pesar, tenemos que informar que la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulada. Dijo el presidente de Smartmatic, Antonio Mújica, en una rueda de prensa en Londres, reportó la agencia Reuters. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral de Venezuela, 8.1 millones de personas acudieron a las urnas el pasado domingo para elegir a la Asamblea Constituyente, impulsada por el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la oposición política en el país cuestionó la votación y aseguró que la cifra estuvo inflada. Las declaraciones de Mújica se dan en medio de un clima de tensión, luego de que los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma fueron nuevamente detenidos y trasladados a prisión, tras haber sido revocado su arresto domiciliario. Notimex.